El parroco bromea un poco, pero aguantad lo siguiente. Es 45 minutos. El parroco ya en la oración de esta mañana ha leído el Evangelio del lema del Mladifest. Una vez más, para que ese contenido entre nuestro corazón y nuestra mente, lo vamos a leer una vez más, ese pasaje del Evangelio, para que nuestros traductores también se preparen. Es del Evangelio según Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, versículo. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio. Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, y solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. que nos hallamos ya. De nada. Y no se la quitará no pants. Bueno, te déjame decir exercise o misGood videos y compromiso. según decode sin evitar que os tengamos que caer PLAY. gelos que lo걸se a dispassar con el amor de Dios. Estamos buscando unas partes relacionadas con la vida. con la oración, la meditación, cuando nos hace falta para el catequesis, quizás es necesario hacerlo un poco más de drama, vivir más ese pasaje, hacerlo vivir. Hoy estáis en Medjugorje. Gracias a Dios estos días estáis aquí. Ahora en esta oración de la mañana me viene un poco la imagen de Marta y María en Medjugorje. Del momento vosotros estáis sentados a los pies del Señor, literalmente estáis sentados, pero hay aquellos que en Medjugorje son una Marta, os están sirviendo, os han acogido en varias pensiones, hoteles, apartamentos, en sus casas y familias. Hay tantas Martas que en este momento están cocinando, preparando la comida, sean cocineros, servidores, los que limpian. Es también necesario ver las Martas que sirven aquí, que nuestros voluntarios, el coro, el orquestra, los frailes, seminaristas. Basta mirar por la noche y ver cuánto esfuerzo está invertido, cuántas Martas en este momento se ocupan, que todo vaya bien, desde los que están grabando hasta todos los técnicos, que nadie, nada pase con un error, que no haya fallos. Es necesario ver en nuestra vida, dónde me comparto como Marta, dónde actúo como Marta, dónde intento firmemente que todo vaya bien para los demás y me descuido a mí mismo un poco. Parezco más a María quizás en mi vida. Me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta retirarme y permito a los demás que ellos sirvan. Yo, como estoy entre los frailes, a los nueve años he transmitido lo que yo era en la familia. Yo sí voy a servir, pero hay que empujarme un poco. No estoy tan lleno del amor en el servicio. Prefiero más sentarme a los pies del Señor, tranquilizarme, estar en paz. Pero hay gente que ha recibido el don del servicio. Y yo estoy tan celoso de esas personas. Están sirviendo y no reprochan, no se quejan en nada. Y eso es lo que pasó en este evangelio. Porque el Señor quiere acentuar, subrayar lo que haces, cómo lo haces, cómo es tu corazón mientras lo estás cumpliendo. Y si se puede cambiar, si se puede formar de otra manera. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Jesús entra en un pueblo. Sabemos que el pueblo es Betania, cerca de Jerusalén. Y el evangelio nos dice que Jesús pasa por Betania tres veces, justamente en la casa de Marta María, y en este pasaje no se menciona a su hermano Lázaro. Jesús mandaba a sus discípulos dos en dos en cada pueblo, en las ciudades, para que vayan predicando, anunciando el evangelio, anunciar la palabra, el reino de Dios les dio autoridad y poder para echar a los demonios, curar a los enfermos, etc. Jesús viene con una misión así también a este pueblo. Se nota quién es Marta, la que se ocupa de la casa, de las necesidades de la casa. Por eso todo el tiempo trabaja en la casa, pero también alrededor de la casa. Por eso ella está en la calle de ese pueblo, fuera de casa, y nota a Jesús, y muestra una hospitalidad. Ven, Maestro, a mi casa. Se ha invitado en mi casa. Te voy a acoger. Es bueno ver en nuestra vida si yo sería así. Si Jesús está pasando por mi pueblo, por mi lugar, ¿me encontraría allí? ¿Lo reconocería? Sería yo del corazón tan grande para decir, entra en mi casa. Hoy sabemos, cuando miramos nuestras casas, qué puertas blindadas ponemos, rejas, pones hasta un cartel, un perro peligroso, cuidado, ni siquiera te puedes acercar a la casa. Es bueno ver que nos comportamos con la protección. Tenemos miedo unos de otros, de los hombres. Marta no es así. Marta recibe a Jesús a su casa. Entra y muestra cómo en realidad es su corazón. Muestra su bondad. Lo recibe en su casa. Y el Evangelio nos dice, tenía una hermana que se llamaba María. Jesús se pone a la mesa. María no espera, espera ni siquiera un momento. Cae enseguida a los pies del Maestro, así. Y se siente. Se sienta. Para que vea, y si ella está en esta posición, y de esta posición está mirando al Maestro, tiene que levantar su cabeza, sus ojos, levantarlos hacia el Señor, hacia el Maestro. Vamos a otra hermana. Otra hermana está de pies, Marta. Y ella los está mirando a los dos, de la perspectiva del pájaro, a los dos. Y no sabemos, porque el Evangelio no cuenta, si allí estaban los apóstoles. Igual sí estaban. Poneros vosotros también en esa casa. Entrad en la casa de Marta y María, ahora en nuestra imaginación. ¿Dónde te pondrías tú? ¿Entrarías a la cocina para decir, Marta, necesitas ayuda, Jesús ha entrado, te voy a ayudar? ¿O decidiríais, como ahora aquí estos días, sentarse a los pies del Maestro, para escuchar la palabra del Maestro? No para hacer nada, sino que tu oído esté abierto para la palabra de Dios. Y nos dice el Evangelio, Marta estaba toda empañada con el servicio. Entró completamente en eso. No sé cuánto habéis experimentado la hospitalidad de Ersegovina, allí donde os encontráis. Yo vengo de una familia así. Cuando alguien viene a tu casa, aparece la comida y bebida que ni siquiera sabes que existe, que se guarda solamente para los invitados. Y de repente te sorprendes, los padres sacan tantas cosas de un lugar. ¿Y esto? ¿De dónde vino esto en nuestra casa? Los niños están en el shock. Por eso el padre te mira. Solo acércate. Ya sabes dónde está tu lugar. Y entonces constantemente se saca eso, pone persuto, el queso, vino, todo. Se tiene que ofrecer lo mejor que tienes para el invitado. Y no se para. A mí me gusta visitar las casas de Međugorje, las familias. Cuando entro en una casa, yo no veo la anfitriona, ni siquiera hablo con ella, porque ella en esa una hora o dos que estoy allí solamente está sacando las cosas. Y independientemente de quién está en la mesa, ella no va a parar. Tú tienes que irte para que ella pare de servir. Por eso este pasaje es tan importante. Marta y María son hermanas. No era la relación de madre e hija, sino las hermanas. Yo imagino a Marta que está sirviendo. Algunas veces, con sus ojos, con las cejas levantadas, se está diciendo a María, levántate y sirve. Ves quién está en tu casa. Y María, totalmente sumergida en la palabra de Jesús. Como si no estuviera en casa para nada. Como si estuviera en las nubes. Ya no sabe que su hermana está allí. Quizás ya escuchó las palabras y cuentos de Jesús que sana, que predica. Ha pasado la voz de Él. María quizás no puede creer. Mira quién está en mi casa. No me voy a alejar de Él. Voy a abrazar sus pies. No le dejo a nadie. Es mi Jesús. Muchas veces nosotros somos así en la oración, incluso en la misa. No hemos venido como la comunión, como comunidad, aunque somos muchos, sino decimos, Jesús, mírame a mí, mira cómo te oro, cómo te admiro, cómo lloro, cómo me alegro a ti, cómo te escucho. Marta no puede llegar a su hermana. Su hermana no reconoce los signos de la comunicación no verbal. Igual quizás intentó pegarle con su pie alguna vez, levántate, ayuda, pero nada funciona. Entonces Marta no tiene otra opción. En su corazón ha entrado la inquietud. ¿Por qué mi hermana no me ayuda? ¿Por qué no me ve? Además, en ese tiempo no había ni móviles. Hoy, si Jesús viniera a nuestra familia, encontraría a María en el móvil. Y ella miraría quién es esto. Ella pasaría por su TikTok, su Instagram, hasta pasar todo eso. Ni siquiera ves el mundo, porque has entrado en otro mundo. Qué importante es. Yo creo que hay madres que están escuchando esto. Y ella está llamando a su hija, ven, ayúdame, pero no puedes llegar a tu hija, a tu hijo, porque está en el móvil, está en el ordenador, está en otra cosa. Ni siquiera puedes alcanzar a ella. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Incluso nosotros los frailes, cuando no puedes encontrar un fraile, pues mándale un mensaje. Está en internet. Lo mismo, como el paroco conmigo, no me puede encontrar hasta que no me mande un mensaje por WhatsApp. En vano está llamando a la puerta de mi habitación. Se veis riendo, es decir, han traducido bien. Y dice, Marta, Señor, no te importa. Tú que eres el Señor, tú que entras en el corazón, escrudinas el corazón, tú al que yo introdujo a esta casa que estoy sirviendo. ¿Acaso tú no ves que mi hermana me ha dejado solo? Recordad el comienzo del Evangelio. Tenía una hermana que se llamaba María. Y ahora dice, ¿acaso no te importa que mi hermana me ha dejado? Como si no tuviera la hermana. qué importante es para las hermanas, hermanos y hermanas, dependiendo de vuestra familia en la que vivís, ver aunque somos muchos, cuando te sientes abandonado, como si nadie más está trabajando, solo yo. Como si fueras abandonado, aunque somos muchos. Qué palabras tan difíciles. Pero lo sabemos también decir en la oración. Como Marta, mientras está parada, nos comportamos como si fuéramos encima del Señor. Nosotros explicaríamos algo a Dios. ¿Acaso tú no ves el sufrimiento, el dolor? Lo miramos desde arriba como si Dios fuera más pequeño de nosotros, como si nosotros pudiéramos hacer más que Él. ¿Acaso no te importa? ¿A quién en tu familia dirías que no le importas? Que tú no le importas. ¿Por parte de quién te sientes abandonado, descuidado, que no estás recibiendo el amor, atención, atención de esa persona? Es que tenemos tanta hambre de eso, lo deseamos tanto. y luego duele. Las palabras nos traicionan lo que llevamos en el corazón. Esas palabras no te importan. Hablan de la vulnerabilidad de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra alma. Por eso es necesario entregar al Señor esa vulnerabilidad. Por eso me gusta el Evangelio, porque no trae unas personas perfectas ni imágenes perfectas. No dice que todo es perfecto, es maravilloso. A mí me gusta que las hermanas ante Jesús parece que están peleando. Me gusta eso. Para que sepamos que eso es normal, que no todo es perfecto aunque Jesús está en nuestra casa. No todo está perfecto aunque tengamos todos los sacramentos, aunque vamos a la misa los domingos. No todo es perfecto. Hay cosas que nos duelen, hay relaciones que nos duelen. a pesar de eso. Y luego viene la pedagogía de Jesús, la respuesta de Jesús que nos sorprendió, que nos sigue sorprendiendo por más de 2.000 años. En lugar de decir María, levántate y ayuda a tu hermana. Ves que está nerviosa, no la abandones. Esto es lo que nosotros diríamos en 99% de casos. Jesús quiere sanar su corazón. No se va a sanar su corazón de esa manera si Él dice a María, levántate y ayuda. Entonces, Marta seguirá quejándose, reprochando. ¿Ves cuánto ha hecho hasta ahora y sólo ahora le estás diciendo? O va a decir, pues ahora me voy a sentar yo y tú sirve. Así seríamos nosotros los hombres, hay que ser sinceros. En este Evangelio realmente encontrarse a sí mismo, cómo soy yo en realidad y qué es lo que hacemos nosotros a menudo en nuestra vida. Estas situaciones son muchísimas, sin números, son detalles pequeños que significan mucho, que duelen mucho. Por eso es importante leer el Evangelio, por eso es importante escuchar la palabra de Jesús. Y luego Jesús nos quita de los pies y dice siéntate. Marta, Marta, le dice dos veces como si quisiera llegar a ella. No me estás escuchando. María ha recibido totalmente mi palabra, ha entrado en mi palabra, me está escuchando, la está recibiendo en su corazón. Ahora quiero llamar a Marta. Qué bueno sería oír dos veces Jesús diciendo Marta, Marta, puedes oír tu nombre. que Jesús te llame así, que te diga dos veces, escúchame, aquí estoy en tu casa, gracias por haberme recibido, es una cosa maravillosa, pero ahora hay algo más valioso, hay algo más importante. Tengo algo para decirte, algo de lo que vas a vivir, algo que te va a alimentar, algo que va a entrar en tu corazón. Es lo que te quiero dar. Marta estaba empeñada con la hospitalidad de la comida física, ella daba lo que tenía, servía, y eso nos pasa en estos cinco días. Nos alimentamos para el desayuno, la comida, la cena, tenemos aquellos que nos están sirviendo, pero luego venimos aquí y nos sentamos. aquí está en el altar, la mesa del Señor, aquí está el ambón, la mesa de la palabra de Dios, aquí es donde Jesús se nos da en el cuerpo y la sangre, aquí da la palabra viva, el Evangelio, las dos cosas importantes, comulgar con la palabra de Dios, llenar el corazón con la palabra de Dios y luego recibir a Jesús en la pequeña blanca hostia. Hace poco en Medjugorje tuvimos la primera comunión, los niños que ahora van a la, tienen como nueve años, qué importante es venir, celebraciones así en la parroquia, qué importante es ver a los niños que están recibiendo a Jesús por la primera vez en la hostia pequeña y blanca, cuando con toda devoción, piedad, doblan las manos, cuando lo miran, cuando ven a Dios, cuando sus ojos brillan tanto, están tan orgullosos y hoy hay que preguntarse y dónde está ese niño pequeño cuando yo recibí a Jesús por la primera vez, ¿era consciente de eso? ¿Alguien me habló de eso? nosotros olvidamos estas cosas y cómo hoy como su cuerpo, brillan mis ojos, mi corazón late más fuerte, me alimento, creo en la presencia viva de Jesús, es una gran diferencia. Jesús daba esa palabra de Dios a María y a Marta. María primera empezó a comer, enseguida se sentó para comer la palabra de Jesús y Jesús quería alimentar a las dos. Venid y sentaros, escuchad. Por eso es importante este Mladifest, en todo ese ruido, la prisa en la que vivimos, estamos corriendo constantemente por todas partes, no podemos alcanzar, cumplir tantas cosas y trabajos que tenemos y queremos hacer todo, pues es tan importante venir y sentarse, tranquilizar, frenar nuestro paso, ponerse a los pies de Jesús, sea en la Eucaristía, en las catequesis, en la adoración, esta noche veneración de la cruz de Cristo, todo eso significa sentarse a los pies de Jesús. El que está cerca de los pies de Jesús, como si rezara, Jesús, dirige mis pasos, dirige mis caminos, tú eres el camino, la verdad y la vida, dirígeme con tu palabra, con tu verdad, a ese camino que me va a llevar a la vida eterna, guíame, conduceme, no sé solo, soy un ciego, el pecado me esclaviza, el mundo me está arrastrando, me conduce por donde no quiero ir, por eso es importante el Mladifest, ver cuántos hambrientos hay para que vayan a los pies de Jesús, para que tiemble su corazón, que resuene la palabra de Jesús, que entre nuestro corazón y solo entonces podemos vivir y solo de eso podemos actuar, ir a la vida. Están necesarias todas las martas que he nombrado en Medjugorje que ahora también se están esforzando que todo esto vaya bien, funcione bien. A esas martas también es importante parar, pararse a los pies de Jesús y sentarse para servir, para poder hacer su servicio en el amor, no en la murmuración, no en quejas, no en la comparación de unos con otros. Todo eso es lo que nos divide. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por muchas cosas. tantas cosas están en tu corazón, tantas preocupaciones, dificultades, soluciones de los problemas, tantas cosas se han acumulado y cuando se acumulan tantas cosas, entonces estás inquieto, pierdes la paz. Todo empieza desde el interior del corazón. cuando se acumulan tantas cosas inquietas allí, por eso es importante la catequesis de ayer, de la santa confesión, traer, llevar esas preocupaciones, llevar aquello que te hizo quitar la paz. Eso es el pecado porque no sabemos parar, no sabemos detenernos. La confesión también es el momento cuando nos caemos a los pies de Jesús, al corazón de Jesús, arrepintiéndonos, confesando nuestro corazón, pidiendo el perdón, pidiendo la misericordia y otra vez purificados, llenos, seguir adelante. Sabéis cómo dice el Salmo, el Señor es mi pastor. En un versículo dice, mi copa rebosa. en buen sentido, nuestros corazones, cuando hemos venido, se estaban reposando con los problemas, pecados, dificultades. En la confesión, el Señor lo saca todo eso, lo entregamos al Señor. Ante el Señor derramo mi corazón, lo que hay en mi corazón, lo que ha debilitado tanto mi paso de la vida. Y luego el Señor me da sus gracias, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, para que llene ese corazón. Y eso es lo que quería hacer a Marta, llenar su corazón con su espíritu, con su palabra, para que ella pueda decir, mi corazón rebosa del Señor, de la gracia, del amor, de la paz. lo que hay en tu corazón es lo que llevas a los demás, es lo que llevas a tus relaciones, a tu familia, a tu puesto de trabajo, allí donde estás en cada tu día. Reconocer todo, qué es todo lo que me inquieta. Y la palabra del Señor, de todas esas cosas que son muchas, que son demasiadas, una cosa es necesaria, una. Ven, Señor, separa tu tiempo para el Señor. Solamente mira estos días, por ejemplo, en tu vida, vuelve a la película, ¿dónde estás gastando tu tiempo? ¿A quién dedicas más de tu tiempo? Los lunes me viene la información, el aviso, cuánto tiempo he pasado en el móvil el promedio. Qué bonito sería recibir el mensaje del cielo los lunes para la semana pasada. Cuánto tiempo promedio has pasado con el Señor. Qué buena sería esa aplicación. por eso es importante venir ante el Señor. Por eso es importante abrir nuestro corazón y ver no quiero que alguien me robe el tiempo para el Señor. El que dedique el tiempo al Señor sabrá mucho más hacer, actuar, trabajar. No hay, no se puede sin eso. No se puede, hasta que no me siente a los pies de Jesús y escuche su palabra. Dice Jesús, María realmente ha escogido la mejor parte, la buena parte, dice el griego, que no se la quitarán. Como si nos estuviera diciendo qué va a pasar en la eternidad. Habrán partes de nuestra vida que se nos van a quitar, que nosotros pensamos que eran buenas. Y luego se nos van a abrir los ojos para reconocer la parte que no se quitará. Jesús lo que quiere quitar es el pecado. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quiere quitar esas tensiones, peleas, quejas, todo lo innecesario que se ha acumulado en nuestro corazón. Porque Él quiere dar, dar en abundancia, alimentar en abundancia. Pero no puede alimentar si yo no vengo. No puede alimentarme si yo no me acerco, si no vengo con el corazón abierto. Ya sabéis más o menos todos la historia que la puerta de nuestro corazón se puede abrir solamente por un lado, solamente por dentro, nadie puede abrir nuestro corazón a fuerza. Por eso es importante abrir estos días la puerta de nuestro corazón para que la luz de la palabra de Dios realmente entre en nuestros corazones. Que realmente un día tanto vosotros como yo escuchemos estas palabras en lugar de María que realmente escuche las palabras Fray Iván escogió la mejor parte que no se le quitará. Amén. Alabado sean Jesús y María. Aplausos. 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 Aplausos.